Hola que tal amigos de Klyra Networks, como están? Sean bienvenidos al video número 29 de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad llamada chat Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra plataforma con nuestra cuenta de profesor Tenemos que acceder posteriormente al curso en el que nosotros tenemos ese rol Ya que va a ser el lugar en el que vamos a poder agregar actividades Entonces una vez que estemos dentro de nuestro curso Tenemos que seleccionar una semana o un tema en el que queramos agregar ese chat El chat puede agregarse en cualquier tema, no importa si estamos iniciando Estamos en la parte intermedia o si estamos finalizando con nuestras semanas Para agregar esa actividad de tipo chat voy a darle clic a este botón, activar edición Y voy a buscar la semana en la que voy a agregar esa actividad Voy a darle clic a este enlace, añadir una actividad o recurso Y voy a seleccionar la actividad de tipo chat Que va a permitir a mis estudiantes tener una comunicación sincrona Mediante el uso de texto Asimismo en la parte inferior vemos algunas opciones en las cuales podemos emplear esta actividad llamada chat Podemos mencionar reuniones regulares de estudiantes inscritos a cursos en línea Para permitirles compartir experiencias con otros compañeros del mismo curso Pero de diferente ciudad o país Entre otras utilidades que le podemos dar a esta actividad Vamos a darle clic al botón agregar Y vamos a generar nuestra sala de chat En nombre de la sala vamos a colocar Saludando a tus compañeros Es el nombre de esta sala de chat Voy a darle clic a esta opción Para que me muestre este texto En la descripción de la página del curso La siguiente sección es la sección de sesiones Y acá puedo indicar la fecha y hora En la que vamos a llevar a cabo la próxima cita Es decir, podemos indicar Por ejemplo, un día Un mes Un año Y el horario en el que vamos a tener La próxima cita o la próxima sesión de chat Si lo dejamos así Estamos indicando que la próxima cita O la próxima sesión va a iniciar El 15 de junio de 2016 A las 10 horas Esta hora Hay que tener cuidado con ella Porque hace referencia a la hora Del servidor De nuestro servidor En el que tenemos alojada Nuestra plataforma También podemos dejar Habilitada acá la opción Para que esta sala de chat Se repita A la misma hora todos los días A la misma hora todas las semanas Acaba de depender De la característica De el grupo de ustedes Y también de las necesidades Que ustedes tengan En cierto momento Voy a indicar yo que A la misma hora todos los días Vamos a trabajar Nuestra sesión de chat Voy a indicar también Que quiero guardar Las sesiones pasadas Por lo tanto Voy a indicar Con esta opción De nunca borrar mensajes Para que los mensajes Se conserven Todo el tiempo Aunque vean ustedes también Que podemos Colocar Un lapso de tiempo Para que esas sesiones Se conserven Acá también tenemos Una siguiente opción O configuración Para indicar Si Queremos que todos Puedan ver Las sesiones pasadas Es decir Todos los usuarios No importando El tipo de Rol Que estos tengan Entonces Al dejar como habilitado O al dejar en sí Esta opción Todos los que accedan A mi chat Van a poder observar Las sesiones anteriores En configuraciones comunes Del módulo Voy a indicar Que va a estar visible Este chat No va a tener Ningún número De identificación Y también que No van a existir Grupos para Este Chat En marcas O tag Vamos a dejarlo En blanco Asimismo En competencias Después de completar Este pequeño formulario Voy a darle clic Al botón De Guardar cambios Y regresar Al curso Para observar El chat Ubicado En la semana Que yo indiqué Anteriormente Para acceder A ese chat Voy a darle clic A este enlace Y vean ustedes Tenemos acá La configuración El título La descripción La hora O el tiempo Que falta más bien Para iniciar La próxima Sesión de chat En este caso Son 17 horas Con 43 minutos Aunque no haya iniciado La sesión de chat Yo puedo entrar A la sala Y también puedo Colocar algunos comentarios O algunos mensajes Este es el chat Vean ustedes Que Acá aparece El nombre del usuario Y el mensaje De que Este usuario Accedió a la sala Tenemos acá A los usuarios Que están Interactuando En este momento Y vamos a mandar Un mensaje Hola Jóvenes Bienvenidos A esta Sesión De chat Tienen Alguna Duda Es lo que está Escribiendo El profesor Aprovechando Que estamos En esta Ventanita De la sesión De chat Vamos a Observar Que en la parte Inferior Podemos Modificar El tema Con el que Nosotros Estaremos Interactuando Con el chat Ahorita Estamos Trabajando El tema Llamado Tema del curso Pero podemos También emplear El tema Compacto Vean ustedes El cambio Que tiene En cuanto a la Apariencia Ahí vemos El tema Compacto Y también Podemos Cambiar Al tema Burbuja Este tema Burbuja Tiene una Apariencia Un tanto Más Agradable A la Vista A mi me Gusto Más Vemos Ahí El mensaje Vean Ustedes Acá Está El mensaje Dentro De una Burbuja De conversación Bueno Voy a Acceder A esta Sala De chat Con una Cuenta De Usuario De un Estudiante Voy a Hacerlo Desde Otro Navegador A ver Este Navegador Google Chrome Voy a Acceder A La Página De la Plataforma Para Que Este Estudiante Interactúe Un ratito Con El profesor Los datos De este Estudiante Son los Siguientes Voy a Colocar Acá Un Nombre De Usuario Es Usuario Uno Y su Contraseña Es Usuario X Uno Accedo Acá Estoy En La Sesión De Un Estudiante En el Curso Uno De Clara Networks Vemos Acá Un Mensaje Referente A que Hay Una Sesión De Chat A punto De Comenzar Accedemos Al Curso Y Vemos Que De La Semana Del 23 Al 29 De Octubre Tenemos Acá Una Sala De Chat Asimismo Del Lado Derecho En La Sección De Anuncios En Eventos Próximos Vean Ustedes Que Tenemos Acá Un Evento De Tipo Chat Mañana A Las 10 De La Mañana El Chat Se llama Saludando A Tus Compañeros Bueno Este Estudiante El Estudiante Uno Va A Acceder A Esta Sala De Chat Y Va A Observar Lo Que El Profesor Configuró En Esta Sala De Chat Desde Acá El Estudiante Puede Entrar También A La Sala Acá Vemos Al Estudiante Los Datos Del Estudiante El Profesor Según Esto Salió De La Sala De Chat Vamos A Entrar Nuevamente Como Profesor Y Vemos Ahora Que Estoy Acá Como Profesor Y También Tengo Acá A Un Estudiante Vean Ustedes Voy a Juntar Las Dos Cajas Ventanas Estudiantes 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 Va a Mandarle Un Mensaje Al Profesor Hola Profesor Buenas Tardes Tardes Y El Profesor Va a Observar Ese Mensaje En Su Ventana Buenas Tardes Estudiante Uno Y Acá Pueden Establecer Comunicación Hasta El Momento Que Ellos Quieran Salir Acá El Estudiante También Puede Cambiar Su Apariencia Y En Nada Tiene Que Afectar A La Apariencia Del Chat Que Tenga El Profesor Vean Ustedes Esta Es La Apariencia De Burbuja El Tema De Burbuja Me Gusta Mucho Y Este Es El Tema Compacto Muy Bien Ok Acá Tenemos Una Opción Para Enviar Mensajes Privados Charla Si yo Selecciono Acá Al Profesor Y le doy Click A este Enlace De Charla Vean Ustedes Que En la Parte Inferior En la Caja Donde Se Escribe El Mensaje Aparece A Profesor 9 Cruz Hernández Acá Voy a Colocar Mensaje Privado O Mensaje Directo Se Envía El Mensaje Directo Y Acá Lo Recibe El Profesor Este Es Un Mensaje Que Lo Envió El Estudiante 1 A Profesor Es Un Mensaje Que Tiene El Texto Mensaje Directo Asimismo Bueno Vamos a Hacer Uso De Esta Opción De VIP Vean Ustedes Es Un Mensaje Es O Más Bien Es Un Tipo De Sonido Que Nosotros Le Podemos Enviar A Cualquiera De Los Usuarios Que Están Dentro De La Sala De Chat Vean Ustedes Ahí Está En Este Caso El Profesor Envió Un VIP A El Estudiante 1 Ya Vimos Lo De La Charla Directa O Más Bien La Charla Dirigida Vemos Acá Que El Profesor 9 Mandó Un Mensaje Directo A El Estudiante 1 Y El Estudiante 1 Va a Mandarle Un VIP Al Profesor Ahí Está Es Un Sonido VIP Que El Estudiante Envió Al Profesor Bueno Ahí Vemos La Sala De Chat Tenemos La Opción De Poder Observar Las Sesiones Anteriores Vemos Acá Que Hubo Una Sesión Entre El Profesor 9 Y El Estudiante 1 Vamos A Ver Esta Sesión El Profesor Envió 6 Mensajes Y El Estudiante 4 Mensajes Vamos A Ver Esta Sesión Que Debido A La Configuración Del Chat Automáticamente Se Almacenó En Mi En Mi Plataforma Entonces Acá Vemos La Sesión Vemos Acá Todo Lo Que Estos Usuarios Estuvieron Escribiéndose Voy a Darle Click Al Continuar En Caso De Que Existan Más Sesiones Se Van A Ir Almacenando En Esta Parte De Acá Y Bueno De Momento Sería Todo Para Esta Utilizamos Una Actividad De Tipo Chat Para Establecer Una Comunicación Síncrona Entre Los Usuarios De Este Curso Si te Gostó El Video Dale Click Al Dedito De Al Icono De Pulgar Arriba Y También Si no Te has Inscrito A Mi Canal Me Gostaría Que Lo Hicieras Te T Inscrito De ori Hicieras Hicieras Guar Hicieras Ve I 住